Hey, amándote en silencio, nunca olvidarás este amor, yeah, no te voy a olvidar Me estás diciendo ahorita mami que te vas, hey, si tú te vas te diré yo goodbye, hey Ya sé que más nunca tú regresarás, pero te presentes quien siempre se gana al final, hey Me estás hablando de que nunca volverás, hey, pregúntame si a mí me da igual, hey No hables tanto de que nunca volverás, pero sé que en esta cosa nunca se te va a olvidar Yo me acuerdo cuando tú me decías que me querías y todas esas parrandas que no faltaban ni un día Te acuerdas del volcón y la plena que tú ponías, cuando bailaba danza tomándote un par de frías Te acuerdas de esos momentos bonitos en el gueto, cuando estabas bien patro que viajaba con el viento Cuando decías papi si te vas yo no te suelto, lo fue el alber me caneleado me gritaba yo Porque esto es un amor real, un amor de gueto, 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 comer tan besos Amor de gueto, 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 irnos a viajar Amor de gueto, 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 y en el sexo Amor de gueto, 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 amor real Amor de gueto, 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 comer tan besos Amor de gueto, 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 irnos a viajar Amor de gueto, 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 y en el sexo Hola, ¿cómo estás? Linda mirada, se comenta por ahí que andas bien agrandada Ya sé que tú conmigo ya no quieres nada, antes tú eras del gueto, pero ahora ella es hada No me digas nada, antes tú eras pobrara, te sientes en fama ¿Te acuerdas cuando en la vencedora te llevaba? Arroz con tuna, era lo que te gustaba Esto es un amor real, un amor de gueto, gueto, gueto Comerte a besos, amor de gueto, gueto, gueto Irnos a viajar, amor de gueto, gueto, gueto Y en el sexo, amor de gueto, gueto, gueto Amor real, amor de gueto, gueto, gueto Comerte a besos, amor de gueto, gueto, gueto Irnos a viajar, amor de gueto, gueto, gueto Y en el sexo, amor de gueto, gueto, gueto Digo yo pa' cerrar, tantas violaciones, momentos fuck up, momentos peores Momento cuando te decía, mami, no llores Que Dios siempre provee y nos llene bendiciones Tú sabías que era real Lo que hacía no en tu cama, sé que no lo olvidarás Sé que ahorita tú te debes sentir mal Porque lo que yo te daba, otro no te lo va a dar Porque esto es un amor real Un amor de gueto, gueto, gueto Comerte a besos Amor de gueto, gueto, gueto Ir a viajar Amor de gueto, gueto, gueto Y en el sexo Amor de gueto, gueto, gueto Amor real Amor de gueto, gueto, gueto Comerte a besos Amor de gueto, gueto, gueto Ir a viajar Amor de gueto, gueto, gueto Y en el sexo Amor de gueto, gueto, gueto Las desilusiones vienen cuando las personas te demuestran lo que no aparentan Y al final uno se da cuenta Por eso es que es bien malo Cree en las cosas que los demás inventan Y de los venenos que también te inyectan Esto una vez más This is for life, tú sabes family VCC Romantic VCC Studio Yo Jezu the producer Edi Ori Elen Johan Angie Promo Tú sabes, no VCC for life Yo Batman Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Ezra Peña Gracias.